El personaje de Jack Nicholson no desaparece de escena del primer plano al último. Es decir, eso que estamos viendo es lo que está viendo él y lo que está viviendo él. Queremos decir que efectivamente es como si esto nos lo contase, pero nos lo cuenta sin necesidad de utilizar una voz de ropa. En el guión primero, la película se dispersaba entre varios personajes. Él dice que no, que esta película tiene que ser fiel a lo que es el cine negro. Y el cine negro es una investigación de un policía, de un detective privado, al cual le pegan la casa de todos. Y nos sorprendió mucho cuando esta película se estrenó aquí en España en el año 75, la película del año 74. Y nos hablaban de esta historia donde muchísimo dinero se estaba barajando o se estaba entre varias personas por el asunto como era el del agua. Yubiko, ven a la joven conmigo, por favor. ¿Qué? La pobre es un lugar horrible. Nadie quiere ir de ese lugar, pero te prometo que te haré feliz. Lo siento, vete. No picas en el pasado. Tienes que superar, no tienes que ser feliz. Vete. ¿Qué pasa la comida y tal? En este momento prácticamente es su separación. En ese momento, ¿qué hace la mujer? La mujer lo que hace es decir, ahora las cortinas, va a tener, vamos a ver nuestra relación, tú me quieres, vamos a tener una relación. Entonces, ¿qué hace? Hable las cortinas. Es decir, mira, si tú no me quieres a mí, no me quieres marcharte conmigo. Y queda la escena final, que es preciosa. ¿Qué queda? La llave de ella dejó. Por centralizarla en una persona. Y estar toda la vida, digamos, pensando y achacar a esa persona lo que puramente es un tema del destino. Y lo dice en el plan, entonces, no sé, porque los seres humanos a veces preferimos el personalizado de alguien, claro, es una manía. Es que eso no se va a ir nunca. Porque si tú te peñas en eso, el tío ya puede demostrarlo. No se permite, o sea, ella piensa que no debería, no debería ocurrirle lo que le está ocurriendo, que es que lo quiere. Y ella no se lo permite, pero en el fondo no lo ha superado. O sea, tiene un debería ahí que no la deja amar, no la deja, no la deja. No lo ha superado. Pero él considera que sea que él probablemente vio que el marido era borracho por la calle, pero se considera culpable. Y si hay dos víctimas traerlas en la paciente y a mí... Y la está conquistando realmente, aunque no sea un plan estratégico. Porque va aprovechando cada momento y cada... Una situación realmente terrible de nuestro país, en este caso, que es el lago Victoria. Y ver lo que ha llevado la globalización. Contraen contenedores aquí para que los pescadores, o al perder el lago, puedan vender su pescado a las fábricas. Un pescado como Bifi, tamper, perfumanda... Bueno, no sé si por esto, pero el tema de las mafias, el tema de películas de Las Vegas, es un tema que a él, de la violencia que existe en Nueva York, pero a él es algo que le ha llevado mucho, y allí está, por ejemplo, pues, su película de esta vuelta, su driver, que como uno de los nuestros, como casino, el pelicular, donde... El capítulo del terror, que era una segunda reacción de la película inglesa, también trata este tema, el tema del mal, etc.